A ver, ahora si vamos con la pregunta número 17. En un lugar de la selva, 8 turistas y 2 guías deciden cruzar un río con un bote cuya capacidad le permite trasladar solo a un turista o solo a los 2 guías. Si se sabe que no pueden ir un turista y un guía a la vez, ¿cuál es el número mínimo de veces que el bote debe cruzar el río ida y vuelta para que todos logren trasladarse? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un problema muy conocido. Ahora voy a ponerlo así. G1, guía 1, G2, guía 2, T1, turista 1, turista 2 hasta el turista número 8. Entonces como claramente el problema me está indicando de que solo puede viajar los dos guías juntos o un turista, más no puede viajar un guía y un turista a la vez. Pero debes tener en cuenta que en ese problema te están pidiendo trasladar a todas las personas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces en el primer viaje yo voy a trasladar al guía 1 y al guía 2, ¿ya? Como está aquí. Se queda un guía, guía 1 voy a decir que se quede y se regresa el guía 2, ¿ya profesor? Tercer viaje, va un turista, turista 1, se queda el turista 1 y regresa el guía 1. ¿Está bien? Entonces como este guía ya regresó, lo voy a eliminar. Solo se ha quedado un turista. Puedo concluir lo siguiente. Luego de 4 viajes ya hice cruzar a un turista y el bote se encuentra del lado de la orilla donde partieron inicialmente. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué quiere decir? Por cada 4 viajes traslado solo a un turista. Profesor, a ver, 4 viajes más a ver qué sucede. Entonces, nuevamente hago que viaje guía 1, guía 2, se queda el guía 2, regresa el guía 1 en este caso. ¿Ya? Profe, ¿a qué hizo regresar al guía 2? Pero bueno, cualquiera de los dos guías puede quedarse y el otro puede traer el bote. En este caso voy a decir que se queda el guía 2 y regresa el guía 1. Entonces, siguiente viaje, ¿qué pasa el turista 2? Turista 2, llega el turista 2, se baja y ¿quién regresa? Trayendo el bote, el guía 2. Profesor, mire aquí, 4 viajes más y ahí se cruzar a un turista más. Ah, ya profesor, me doy cuenta, como son en total 8 turistas, sería simplemente 8 por 4. ¿Cierto o no es cierto? Porque por cada turista voy a realizar 4 viajes. Pero hay un detalle, te falta hacer cruzar a los dos guías. Entonces, en el viaje número 32, ¿cierto? En el viaje número 32, me doy cuenta que el bote se encontraría en este lado de esta orilla. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, el último viaje, ¿quién lo realizaría? Los dos guías. Entonces, simplemente, para los dos guías faltantes, le sumaría un viaje más. Por lo tanto, tu respuesta en esa pregunta era 33. Se acabó.